Hago el cover de la song Tal Como Eres De Gerard Ortiz y Kevon Ortiz en el bajo quinto A ver como sale Casi como el maestro compa Lencho Pero me falta como 20 mil años tocando ma Casi como el maestro compa Lencho Casi como el maestro compa Lencho Ahora la trata la muerte El comando y los buchones El comienzo El adorno que hacen En preparación Hola el chao felix De Gerard Ortiz La de Carla Muerte Cara de la Muerte Alternado Alternado Ahí quedo Con esta bien La de Carla Muerte